Todos suben menos los cascarones, nosotros seguimos dando el mismo precio a 50 pesos la tapa o por pieza a 2 pesos y le hacemos del modelo que quieran o para todo tipo de evento 50 pesos Son 30 cascarones, le sale más barato por tapa, por pieza son a 2 pesos pero por tapa le conviene más ¿Qué figuras son? Platíquenos Empezamos de colores, de monstering, de varias, diferente de la caricatura ¿Y cuáles son las que tienen más demanda? Ah, la más que se vende es la del hombre araña y de la caricatura de niña, la de Mickey Mouse, del Rayo McQueen, del Capitán América Hay de varias, depende de lo que me pidan o enseñándome la foto, yo les hago la foto en el cascarón y le entrego el pedido ¿Puede ser la foto como en estos, no? Sí También tiene a Mimí, ¿no? A Mimí, a Miki A Miki Mau Sí Y de viva México también hay, ¿para qué? Para las fiestas patrias Sí, para las fiestas patrias Ahora sí que tenemos para aventar, ¿y dónde pueden encontrar estos huevos? Díganos, ¿en dónde es el cascarón? Bueno, estamos aquí, en Huatlán del Río, en el Mercadito, es el local número 12 Estamos todos los días, los 365 días del año estamos aquí